Chacaño Soy nacido, chaco adentro, donde cama fuerte el sol Soy firme como el quebracho, y dulce como el mitón Las costumbres que yo tengo, es bailar, domar, apialar Me enseñó un habaqueño, que a las dos lo hacía silbar En medio los bobadales, orejano sin señal En medio los bobadales, orejano sin señal Y vamos, vamos a la otra changuita Soy chacaño, bien chacaño, de alma, vida y corazón Soy nacido, chaco adentro, donde cama fuerte el sol Soy firme como el quebracho, y dulce como el mistón Soy firme como el quebracho, y dulce como el mitón Las costumbres que yo tengo, es bailar, domar, apialar Me enseñó un habaqueño, que a las dos lo hacía silbar En medio los bobadales, orejano sin señal En medio los bobadales, orejano sin señal En medio los bobadales, orejano sin señal En medio los bobadales, orejano sin señal